Hola, soy Gaby Melian en mi cocina Gaby's Kitchen y hoy les quiero enseñar una receta de mi último libro Gaby's Latino American Kitchen. Gaby's Latino American Kitchen es el libro de cocina para niños que tiene 70 recetas de toda Latinoamérica. Este guiso de lentejas es un guiso que aprendí a hacer cuando era muy pequeña y fue una de las primeras recetas que me animé a hacer sola el día que tuve que cocinar para adultos. Los ingredientes que vamos a necesitar, cebolla, ajo, pimiento rojo picado, un poquito de pasta de tomate, papas, patatas o yams, lentejas por supuesto, que las remojé por una hora y luego las escurrí. Esto es una taza de lentejas, sal, pimienta, una hojita de laurel, orégano, tomillo, aceite de oliva y caldo de pollo o de verdura, cualquier caldo que tengan. Y por supuesto, quielbaza. En una cacerola bien pesada vamos a poner a calentar una cucharada de aceite de oliva por un minuto. Agregamos la quielbaza y la vamos a cocinar hasta que todos los bordes estén bien doraditos. Cuando la quielbaza empiece a tener colorcito alrededor, la podemos retirar del fuego. Solo hay que cocinarla por 3-5 minutos para que dé un buen fondo de sabor. Lo retiramos y lo ponemos en un plato para poder seguir cocinando los otros ingredientes. Cortamos. Después de remover la quielbaza, agregamos lo que queda del aceite de oliva y vamos a agregar las cebollas. Smells so good. Huele rico en español. Y el pimiento rojo. Puede ser verde también. Yo uso rojo porque tenía rojo y me gusta el color. Pero si tienen verde o de otro color también pueden usarlo. Y lo vamos a cocinar por un par de minutos. Really fragrant. Me gusta mucho hacer guiso de lentejas. Tengo muy buenas memorias. Una de las primeras veces cuando vivía sola e invité a amigos, hice dos ollas enormes de guiso de lentejas. Y una era de esas ollas con tapa de vidrio. Y nada, felices de la vida que íbamos a alimentar a un montón de amigos. La tapa de vidrio se rompió. Tuvimos que tirar toda la basura. Fue muy divertido. Todavía mis amigos lloran por esa historia. Es algo que me hace acordar mucho de pequeña mi casa. Y bueno, nada. Las historias divertidas. Bueno, esto se cocinó 3-5 minutos. Está muy fragante y tiene muy lindo color. Vamos a agregar el ajo. El orégano. Orégano seco. Y tomillo seco. Time. Ahora que la cebolla, el ajo y las especias se cocinaron, vamos a agregar pasta de tomate. 2 tablespoons. 2 tablespoons. Esto le va a dar más sabor y más color. Hay que tratar de revolver para poder sacar todo el fondo de cocción, que también le va a dar una capa extra de sabor al guiso de lentejas. Wow. Hermoso. Ahora agregamos las lentejas, que como dije antes, las dejé en remojo por una hora y las escurrí. Realmente no sé por qué, pero antes, 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 mi abuelita dejaba las lentejas en remojo toda la noche. Pero hoy en día, a veces no hace falta ni remojarlas. A mí me gusta remojarlas. Me parece que hace que todo este guiso se haga más rápido. Tratamos de que cubra toda la mezcla, las lentejas, para que se combine bien el sabor. Ahora le voy a agregar el caldo. En este caso tengo un poquito de caldo de pollo con agua, porque no tenía suficiente. Pueden usar cualquier caldo que tengan. Y si no tienen caldo, pueden usar agua. Le volvemos. Voy a agregar las papas, las batatas y la quielbaza. Agregue las papas y las batatas. Ahora voy a agregar una hoja de laurel. Sal. Y pimienta. Y por último, la quielbaza con la que empezamos el guiso. Cuando rompe el hervor, vamos a bajar la temperatura y lo vamos a tapar y dejar cocinar por 30 minutos. Bueno, pasaron 30 minutos y nuestro guiso ya está listo. Básicamente hay que esperar que las papas y las batatas estén bien cocidas, porque todo lo demás ya está cocido. Perfecto para una noche fría como la de hoy. Se puede frizar, se puede guardar, de vino. Vamos a servirlo. Es un poquito juicy, tiene bastante líquido, pero a mí me encanta. Al final se puede agregar un poquito de ají molido en la olla o en el plato. Listo. No se olviden de servirlo con un rico pan, un poquito de vino. Listo. Está caliente. Riquísimo. Perfecto. Muy rico. Cut. Muchas gracias otra vez a People en Español por invitarme a hacer mi receta de guiso de lentejas de mi libro Gabby's Latin American Kitchen. Pueden suscribirse a mi canal, pueden dejarme comentarios y siempre me pueden encontrar en mi página Gabby's Kitchen punto com.